El canal de televisión 100% Noticias, crítico con el gobierno del presidente Daniel Ortega, demandará al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a la propiedad privada y por daños y perjuicios. Así lo informó su director y propietario Miguel Mora. El 21 de diciembre del año pasado, la policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza el edificio donde funcionaba 100% Noticias y detuvo a su director, así como a la jefa de prensa Lucía Pineda. Tanto Mora como Pineda fueron liberados en junio pasado bajo una polémica ley de amnistía. Sin embargo, el canal de televisión 100% Noticias sigue ocupado por la policía. Mora explicó que mediante su abogado, Julio Montenegro, recurrió de amparo ante el Tribunal de Apelaciones y ante la Corte Suprema de Justicia sin obtener respuesta para que le devuelvan el canal. El periodista estimó en 5 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por la ocupación de su canal, incluyendo lucro cesante, activos, daños y perjuicios de sus trabajadores que tienen un año sin recibir todas sus prestaciones, más el posicionamiento que tenía en la televisión abierta y en los distintos cables que transmitían.